Presidente del Senado, Jimena Rincón y a los comités parlamentarios, que este proyecto pueda votarse a la brevedad en el Senado con el objeto de poder disminuir la incertidumbre que tienen muchas familias respecto a qué es lo que va a pasar con el proyecto del cuarto retiro y ratificar el compromiso de la Comisión de Constitución de poder tramitar, si esto se aprueba en general, rápidamente la discusión particular a fin de que se pueda convertir en ley el cuarto retiro. Se le pregunta si ya dan por perdido el voto de Carolina Goych entendiendo la postura que ha manifestado acá en el Congreso Nacional precisamente de rechazo al cuarto retiro de fondos de pensiones. Yo en lo personal espero poder conversar con la senadora Goych el día de hoy o mañana a ver si es posible que ella cambie de posición. Nosotros le hemos hecho ver a distintos senadores que estaban dudosos con este proyecto que lo peor que puede ocurrir hoy día es que el Senado se niegue a discutir este tema. El Senado tiene que habilitar la discusión, permitir que se pueda discutir el cuarto retiro y que podamos generar un espacio para poder mejorar el proyecto. Para eso existe un periodo para formular indicaciones y sin perjuicio de ello también estamos conversando con algunos senadores oficialistas con el objeto de poder conseguir los 26 votos que se necesitan. Agradecemos al Presidente de la Comisión y están precisamente ahora llegando los senadores del oficialismo que integran esta Comisión, Senadora Luz Evansperger y el Senador Rodrigo Galilea. Senadora Evansperger, muy buenas tardes, consultarle por esta determinación de la Comisión. Se fue el Senador Galilea. La determinación de la Comisión fue aprobar este proyecto de ley. ¿Qué espera que suceda en la sala? Bueno, lo que pasó en la Comisión yo creo que era bastante previsible, ¿no es cierto?, por las opiniones que habíamos ido dando a lo largo de las distintas comisiones. Se aprobó 3x2, la idea de legislar, ahora pasa a la sala. Yo lamento eso, lamento porque básicamente, y eso mismo ustedes lo pueden haber visto, por la fundamentación y la discusión que se da. Aquí todos concordamos, ¿no es cierto?, en que lo que hay que modificar es el sistema de pensiones para que existan en Chile pensiones dignas. Pero eso va de la mano o es contradictorio conseguir apoyar, aprobando retiros, porque finalmente, ¿de qué sirve modificar un sistema de pensiones cuando ya no van a haber fondos? Los fondos son necesarios para un nuevo sistema de pensiones, sea cual sea el que decidamos como país. Pero bueno, ahora va el informe, ¿no es cierto?, de la Comisión, con lo que ha sido este estudio en general, va a la sala para que los comités y la mesa decían cuándo se pone en tabla para ser votado. Se le consulta si está disponible para que se vote antes de la elección o que se tomen todo el tiempo necesario para la votación en el Senado. No hay ningún problema cuando esto se vaya a votar, ¿no es cierto? Creo que los proyectos tenemos que irlo viendo en la medida que los comités así lo determinen. Tengo claro también que aquí hay un, se busca un objetivo político detrás y lo más probable es que se acuerde verlo, votarlo en general, antes de las elecciones. Muchas gracias, senadora Luz Amensperg. Senador Rodrigo Galilea, le pedimos que se coloque acá al medio para escuchar, por cierto, sus palabras luego de esta aprobación en general de este proyecto de ley de cuarto retiro de fondos de pensiones, un proyecto que pasa a la sala del Senado en una fecha que está aún por determinarse, donde se va a ver si se tiene o no esos 26 votos. Tengo mi convicción de que este retiro de AFP y esta especie de confiscación a las compañías de seguro de renta vitalicia es una mala idea. Genera mucho más daños que los teóricos beneficios que podría llegar a generar. En las AFP resulta clarísimo, los que han tenido trabajo estable, los que tienen pocas lagunas previsionales, son los que van a poder retirar la inmensa mayoría del dinero. En cambio, quienes tienen poca plata o, derechamente, no tienen ningún ahorro previsional, solo van a percibir la inflación, este aumento desorbitado de precios que estamos observando en montones de productos. Entonces, esto es un tema muy complejo. Muchos se escudan en enfermedades, en necesidades, etc. Pero la verdad de las cosas es que las personas más necesitadas no son las que tienen la plata en la AFP y tampoco tienen renta vitalicia. Por lo tanto, aquí estamos generando una expectativa que es errada, que es engañosa y que finalmente termina perjudicando a quienes más necesitan ayuda. Senador, entiendo el ánimo que existe, se le preguntan por la fecha de la votación principal. Yo no tengo ninguna idea preconcebida de si se debe votar antes o después. Porque, dicho sea de paso, es muy probable que si se llegara a aprobar en el Senado esta idea, muy probablemente tenga modificaciones respecto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y eso automáticamente hace que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados, quien tendrá que volver a ponerlo en tabla, volver a votar. Si es que ahí tampoco se aprueba lo que el Senado ha establecido, se genera una mixta. Entonces, dependiendo de lo que ocurra en las votaciones en los próximos días, es que vamos a estar frente a una votación definitiva. Antes de las elecciones del 21 o, si es que no se dan algunos tipos de votaciones, ya nos pasamos derechamente a diciembre. Senador, o sea, sería mucho más corto que el Senado rechace el cuarto retiro para pasarlo directamente a una misma. Si es que el Senado rechazara en general este proyecto la próxima semana, se genera efectivamente una comisión mixta. Ahí hay algunas dudas respecto del procedimiento constitucional. Pero, en principio, si es que se genera la mixta, ella se tiene que constituir, tiene que proponer un texto definitivo, tiene que ir a la Cámara, tiene que ir al Senado. Pero, si se alcanza o no se alcanza, es algo que todavía está por ver. Se le pregunta por una nueva ola de contagios, ¿si cambiaría la postura del Senador? Yo creo que una ola, como la que estamos viendo, que es de características bastante distintas a las que vimos anteriormente, tampoco cambia mi postura respecto a este tema. Porque mi posición, después de haberlo analizado muchísimo, es que perjudica mucho más de lo que ayuda. Si es que hubiese una ola gigante nuevamente, yo creo que la solución siguen siendo los IFE, siguen siendo los subsidios al mercado laboral, siguen siendo los FOGAPE, siguen siendo todo ese tipo de ayudas que no generan los problemas de peores pensiones, de inflación y otros muchos que esta iniciativa provoca. Se le consulta sobre el IFE, que se finaliza su pago en el mes de diciembre, ¿qué pasaría con eso? El último pago del IFE es el que corresponde a mediados de diciembre. Es decir, falta todavía un buen trecho y falta mucha información por evaluar respecto de cómo va a seguir avanzando la pandemia en esta variante delta, que pareciera ser bastante más contagiosa, pero que hasta ahora no está generando ninguna crisis en el sistema opistolario, y Dios quiera, no lo genere. Senador, lo último. ¿Usted ha visto que haya presiones indebidas a Carolina Goych, por ejemplo, o Carlos Montes, en medio de estas decisiones que han tomado de rechazar el cuarto retiro? A ver, yo he visto, en particular, respecto de la senadora Goych, amenazas respecto de créditos, de no pago, de generales problemas financieros. Eso me parece completamente improcedente. Ella, como todos los senadores, tiene el legítimo derecho a pensar, a evaluar lo mismo que el senador Montes y lo mismo que todos nosotros. Por lo tanto, lograr leyes a través de amenazas me parece que es el peor camino. Es manifestar nuevamente un tema de violencia ideológica, esta vez, hacia los parlamentarios, que no conduce a nada bueno. ¿Se tiene? Senador Rodrigo Galilea, muchas gracias. Ahí estaban las palabras del senador de Renovación Nacional, Andrés Pati, para dejar absolutamente claro y para que la gente no se genere una expectativa extraña. Lo que pasó hoy en la Comisión de Constituciones es que se aprueba en general el proyecto de ley, pero no quiere decir que el Congreso haya despachado la iniciativa, que ya se pueda pedir el cuarto 10%. Eso no es así. Debe pasar ahora a la discusión a la sala del Senado. Con eso debe buscarse una mayoría, que son los 26 votos, para que se apruebe en general. Si eso sucede en la sala del Senado, probablemente la próxima semana, el proyecto tendrá que volver a la Comisión de Constitución para su debate en particular. Se abre un proceso de indicaciones, que son modificaciones que plantean los parlamentarios. Luego pasar a la sala nuevamente del Senado y eventualmente pasar a un tercer trámite constitucional a la sala de la Cámara. Es decir, se extienden un poco los tiempos del cuarto retiro. Si en la sala del Senado no se logran los 26 votos, se acorta quizás el trámite legislativo, porque se pasaría directamente a una comisión mixta, donde hay cinco senadores y cinco diputados tienen que acordar un texto final, un informe, el cual debe ser ratificado por la sala de la Cámara y la sala del Senado. Lo que ha sucedido hoy es una aprobación en general, una etapa más, del proceso legislativo, pero el cuarto retiro todavía no sale del Congreso para dejarlo muy claro a la gente en sus casas y, por cierto, en un rato más vamos a tener las declaraciones de la presidenta del Senado, Jimena Rincón, quien va a dar cuenta de cuándo finalmente se va a votar este cuarto retiro en la sala del Senado y ahí hay que ver cuáles son las estrategias políticas porque algunos dicen que incluso sería mejor que este proyecto se rechace para adelantar los pasos legislativos que viene. Claramente porque también en paralelo y tú lo sabes muy bien, Kevin, por el reporteo allá en el Congreso se discuten en paralelo otros elementos, por ejemplo, en el caso que avance la cuestión constitucional contra el presidente en la Cámara de Diputados se tendría que ver en el Senado el presupuesto nacional que tiene fecha de tope el último día hábil de noviembre el proyecto de ley que busca liberar o indultar o amnistiar a los presos del estallido social son tres elementos bien importantes que se discuten en paralelo y que muchos dicen podría quitarle tiempo a la discusión por ejemplo el cuarto retiro. Sí, y solamente pongo otro dato sobre la mesa acordémonos Andrés que constitucionalmente la ley de presupuesto tiene 60 días para salir del Congreso Nacional después de presentada y no se presentó el último día como se hace usualmente se presentó en una fecha que obliga a que el Congreso Nacional tiene como fecha tope el día 22 de noviembre no es el último día de noviembre así que también se le pone más presión acá al Congreso Nacional. Vamos a escuchar por cierto de lo que conversábamos acá con los parlamentarios cuáles son las presiones que tiene principalmente la senadora Carolina Goich que el día domingo había manifestado a través de una entrevista escrita en el diario La Tercera que ella no iba a apoyar el cuarto retiro lo revisamos. Aquí más bien hay un antes y un después respecto a la discusión de los retiros hoy día las ayudas en pandemia en buena hora están llegando a la gente yo quiero reiterar el IFE que fue un logro además encabezado por Jasna Probost y su liderazgo aquí en el Senado permite que las ayudas lleguen a la gente en monto significativo es una decisión que yo he tomado tomando en cuenta además todas las argumentaciones que hay creo que no es conveniente seguir avanzando por la vía de los retiros. Le preguntamos a la senadora Carolina Goich si existía alguna posibilidad que mediante indicaciones al proyecto ella se sumara y ella decía efectivamente lo que ustedes escuchaban no hay espacio a su gusto para seguir por la vía de los retiros financiando la crisis social en la que estamos producto de la pandemia por el COVID-19 sobre las presiones que ha sufrido la propia senadora que a través del diario La Segunda ayer se dieron a conocer incluso hablando de el no pago de un crédito que utilizó ella para su campaña electoral habló el senador de Renovación Nacional José García Rominot lo escuchamos. He visto lo que está ocurriendo con la senadora Goich lo lamento profundamente yo creo que ella ha sido muy valiente y creo que hay que esperar que se produzca la votación en sala vamos a retomar el trabajo de sala del Senado la próxima semana los tiempos están muy muy estrechos ya también está definido que la próxima semana se vota el proyecto de indulto por lo tanto creo que es bastante difícil pero todo esto está abierto no hay nada resuelto Estamos viendo ahí las declaraciones estamos atentos a lo que pueda indicar en algunos minutos más la senadora Rincón respecto a cuando se podría votar en sala pero qué pasa ahí Kevin con el resto de los parlamentarios Carlos Montes ya había adelantado que él tampoco estaría tan de acuerdo con apoyar esta iniciativa no sé ahí si es que se hacen modificaciones qué pasa con el voto de él qué pasa con otros senadores o qué pasa también en los senadores oficialistas a ver vamos a hacer primero el conteo la oposición tiene 24 votos en total 24 votos posibles en contra se han manifestado Carolina Goy y Carlos Montes sobre Carlos Montes y respondo de inmediato senadores como Álvaro Lizalde también Alfonso Durreschi han dicho el voto de Carlos Montes va a estar para aprobar este cuarto retiro a pesar de que el propio senador no lo haya manifestado así también tenemos otra lista de senadores en duda donde bien lo decía Andrés está Ricardo Lagos Weber José Miguel Insulza también está la senadora Rincón el senador Jorge Pizarro en fin son una gama importante de parlamentarios de oposición incluyendo por ejemplo al vicepresidente del senado Jorge Pizarro aunque en esos senadores en duda hay mayor apertura a poder aprobar este cuarto retiro en medio de las conversaciones que se han tenido porque acá también se mezclan no solo los temas técnicos sino que la campaña electoral y el liderazgo de Jasna Proboste que para muchos dicen se pone en juego con esta votación del cuarto retiro en el oficialismo también hay otras dudas porque insisto en la lista que tenemos 24 votos posibles son los que tiene la oposición pero se requeriría al menos de dos votos del oficialismo para que esto se apruebe y ahí están las dudas de Manuel José Osandón Marcela Zabat hoy se ha conocido a través de los medios de comunicación las dudas del propio Iván Moreira que en algún momento aprobó el primer, segundo y tercer retiro de fondos de pensiones hoy en la comisión de constitución que acaba de aprobar este proyecto de ley habló también la presidenta de la asociación de las AFP Alejandra Cox la escuchamos retirar los fondos en forma masiva e indiscriminada efectivamente produce un daño muchos países tienen la posibilidad de hacer retiros con condiciones nosotros recién hemos aprobado la opción de hacer retiros para las personas que tienen enfermedades terminales pero ahora estos retiros masivos han creado una tremenda reducción de los fondos que van a incidir en pensiones bajas ahí estaba por cierto desde la asociación de AFP haciendo este llamado a rechazar este proyecto de ley entendiendo que se podría afectar las pensiones futuras una postura que se ha manifestado desde el primer retiro hoy se repite y algo que le preguntábamos a los senadores Pati Andrés un oficio enviado por la Secretaría General de la Presidencia donde se da cuenta de los efectos negativos que podría tener este cuarto retiro de fondos de pensiones que para algunos viene a suplir algunas necesidades para otros es absolutamente innecesario por estar vigente aún el ingreso familiar de emergencia en nuestro país un debate que insistimos debe seguir ahora en la sala del Senado así que nosotros nos movemos de inmediato hasta el hall del Senado para esperar este punto de prensa de la Presidenta de la Corporación Jimena Rincón quien va a dar cuenta de cuando se va a votar este proyecto de cuarto retiro en la sala del Senado Don Kevin Fliqueras muchas gracias por el completo informe retomamos el contacto en caso de ser necesario buenas tardes gracias Kevin bueno y vamos a cambiar de tema más de un año del crimen de Ámbar Cornejo este martes comenzó el juicio contra el padrastro y la mamá de la joven quienes son acusados de violación con femicidio y violación con homicidio respectivamente Mónica alguien tiene más detalles Mónica hola Pati hola Andrés así es comenzó esta mañana la primera jornada de lo que va a ser este juicio oral que va a ser bastante extenso un mes para un mes está previsto este juicio oral contra estos dos imputados que como ustedes lo mencionaba él Hugo Bustamante por violación con femicidio e inhumación ilegal y la madre de Ámbar Cornejo por violación con homicidio pero aunque los imputados no se encontraban en el tribunal de garantía esta mañana de Viña del Mar de todas maneras las agrupaciones feministas decidieron reunirse desde las 8 de la mañana y así fue como comenzaron a llegar a la plaza Sucre de la ciudad Jardín para luego caminar hasta acá hasta el tribunal oral en lo penal de Viña del Mar y así poder quedarse acá en este lugar manifestándose recordando un poco lo que fue este crimen y exigiendo justicia después de lo que fuera la muerte de esta joven de 16 años que recordemos falleció el año pasado en julio del año pasado y posteriormente después de una búsqueda incesante que hubo en la comuna de Villa Alemana donde ocurrieron los hechos finalmente fue encontrada luego de haber sido asesinada y no solo eso sino también violada a manos de su propia madre y también la pareja de esta mujer que tampoco es cualquier persona era un hombre que ya tenía un doble homicidio a cuestas había sido condenado incluso su condena termina el año 2032 y estaba disfrutando de la libertad condicional cuando cometió el crimen de Ámbar Conejo esta joven de 16 años que nos grafica una historia de vulneraciones una historia de vida en que como muchos lo han dicho al parecer un sistema falló sufrió vulneraciones de tipo sexual además a manos de otras personas que también están dentro de esta carpeta investigativa y ella no fue la única víctima porque también está su hermano de 14 años que también es parte de los delitos que se van a imputar contra el mismo Hugo Bustamante y también contra la madre Denise Llanos nosotros pudimos extraer algunas partes de lo que fue esta primera audiencia en lo que va a ser este juicio oral que como les comentábamos va a durar cerca de un mes hay más de 50 peritos más de 100 pruebas documentales evidencia material y cerca de 25 25 peritos y más de 50 testigos finalmente va a ser un juicio bastante largo al que nosotros solamente vamos a tener acceso en esta audiencia en la audiencia de clausura y posteriormente el veredicto y la condena los invitamos un poco a escuchar los extractos de lo que ocurrió esta mañana escuchemos este juicio versará sobre la comisión de una serie de puentos delitos puesta a calificar la gravedad la intensidad que tienen las imputaciones que está haciendo la fiscalía el ministerio público acreditará en juicio que los acusados Hugo Bustamante y su conviviente a la fecha de estos hechos tuvieron no solo participación sino que elaboraron en conjunto se coordinaron y acordaron las circunstancias para dar muerte a Ámbar para agredirla sexualmente y en definitiva generaron las condiciones para que durante horas del día veintinueve y treinta de julio Ámbar ingresara al hogar que compartían los dos acusados y Hugo Bustamante le diera muerte el ministerio público estima que respecto al señor Bustamante Pérez y en relación al hecho número uno le perjudica la circunstancia agravante del artículo doce número cinco del código penal esto es premeditación además de la del artículo doce número catorce esto es cometer el delito mientras cumple una condena y la del artículo tres noventa cuatro número dos esto es ser la víctima de una adolescente menor de dieciocho años en atención a ello es que respecto al señor Hugo Bustamante Pérez el ministerio público solicita se le imponga por el delito de violación con femicidio la pena de presidio perpetuo calificado claro alegatos de apertura que comenzaron esta mañana y que estuvieron también marcados por hartas restricciones de todo tipo porque estamos hablando de delitos muy violentos que tienen que ver con menores de edad estamos hablando de Ámbar Cornejo una menor de 16 años y también su hermano quien fue víctima de estos dos imputados y que están dentro de esta causa es por eso que una de las creyentes es justamente la defensora de la niñez los invitamos a escuchar sus declaraciones obviamente lo que como defensoría de la niñez esperamos es que ambos acusados sean condenados por los distintos delitos por los cuales se ha acusado por nuestra parte en compatibilidad con lo que el ministerio público ha acusado también y que por cierto se les imponga la pena más grave que contempla nuestra legislación penal que es el presidio perpetuo calificado no solo esperamos la imposición de las penas sino que también este caso tenga el impacto suficiente para que ojalá en Chile no tengamos que seguir conociendo de sujetos que teniendo libertades que en realidad no merecen porque merecen estar privados de libertad exponen a niños niñas y adolescentes a hechos que no tienen ningún tipo de posibilidades irreversibles y que les impactan de manera irreparable haciéndoles perder la vida claro es el presidio perpetuo calificado la pena máxima la que se persigue para estos dos imputados y ya les comentábamos desde muy temprano comenzaron a reunirse diversas organizaciones feministas una treintena de mujeres y también algunos hombres que llegaron hasta acá muchas de ellas conocidas de ámbar otras simplemente motivadas por la causa y por recordarnos a todos que no olvidemos este caso y que finalmente se haga justicia después de lo que fue esta horrenda muerte de esta joven de 16 años y en que además en la causa se ve involucrado también su hermano de apenas 14 años pudimos conversar también con algunas de ellas que les parecía que se inicie este juicio y también que es lo que esperan del desarrollo del mismo escuchemos para nosotros fue sumamente fuerte porque ella nunca nos comunicó nada a las familias ella solamente le contaba cosas a gente externa y denis siempre hizo que no nos contara nada de la primera denuncia que hizo ámbar de la expareja de denis y de ahí quisimos ya no podíamos meternos más en el tema y quisimos hacer de todo pero no lo pudimos porque en definitiva no solamente responsabilidad de Hugo Bustamante denis llano y también manuel garcía sino también es toda una institución que no funcionó o sea es todo un estado que no funcionó no funcionó el cename no funcionó su colegio entonces por eso nosotros también queremos visibilizar eso porque lo que muchas veces también solamente se centra la responsabilidad en los asesinos pero el estado también fue gran cómplice y autor de lo que tuvo que vivir la ámbar por tanto vulneraciones que ella tuvo que vivir desde muy pequeña yo desde que la conozco que ha sufrido cosas malas abusos siempre de toda la vida desde es fome porque uno la veía mal ella nos contaba sus problemas así es que es lo que se viene ahora entonces el desarrollo de este juicio oral contra estos dos imputados en una carpeta que es bastante amplia tiene otras aristas también y otros involucrados que fueron saliendo a la luz después de lo que fue el crimen de esta joven entre ellos el padre de la que fuera la tutora que también está imputado por el delito de pornografía infantil que afectó a Ámbar Cornejo y es así como se va a llevar a cabo el desarrollo de este juicio durante un mes como les comentábamos más de 50 testigos 30 peritos en fin prueba documental toda la que será exhibida para que todos los querellantes y desde luego el ministerio público logren lo que están buscando que es el presidio perpetuo calificado para estos dos imputados en la muerte de la joven de 16 años Ámbar Cornejo Andrés Pati sí un caso terrible vamos a seguir atentos por supuesto los detalles de este juicio muchas gracias Mónica buenas tardes y un conductor de Uber sufrió un violento portonazo mientras dejaba pasajeros en un edificio ubicado en la comuna de San Miguel los delincuentes intimidaron a la víctima con armas de fuego para luego robar su vehículo Fabián Collado con los detalles de esta y otras informaciones policiales de la jornada Fabián muy buenas tardes Andrés Pati se trata de madre y hijo que habían ido de visita a casa de familiares posteriormente cerca de las 10 pidieron el servicio de aplicación y se trasladaron hasta su hogar ubicado en Blanco Vier en la comuna de San Miguel cuando estaban llegando fue un grupo de delincuentes que interceptó el automóvil de aplicación e intimidaron al chofer de esta forma como ustedes están viendo en pantalla inmediatamente cuando se percató de esto tanto esta madre con el hijo se fueron corriendo hacia el ingreso de su condominio mientras aquel chofer de aplicación estaba siendo intimidado en todo minuto con armas de fuego con armas blancas es así como lo obligan a descender del vehículo posteriormente se puede observar las imágenes de las cámaras de seguridad que lo registran completamente le roban dinero en efectivo también su teléfono móvil entre otras pertenencias personales y se apoderan del automóvil para luego darse a la fuga ¿qué es lo que pasó? acá se demoraron un poco de tiempo estamos hablando de unos segundos pero lógicamente cuando uno está viviendo este tipo de situaciones parecen minutos horas en definitiva se habían demorado un poco debido a que las personas que estaban contratando el servicio de aplicación para poder pagar el servicio tenían que hacer una transferencia al chofer ya que no andaban con efectivo y no habían seleccionado la opción de tarjeta de crédito es en ese momento cuando estaban realizando esta transacción que llega a este grupo de delincuentes a irrumpir aquello con el fin de poder intimidar y apoderarse de este vehículo Carabineros comenzó a realizar toda la investigación de rigor ahí en la avenida Blanco Hiel con el fin de poder esclarecer estos hechos todavía el vehículo de la víctima se encuentra no se ha hallado y de hecho el afectado estuvo durante toda la mañana a la 12 comisaría de San Miguel él vive solo en la región metropolitana no tenía copia de sus llaves las cuales fueron sustraídas por este grupo de delincuentes y solamente en el sur de nuestro país donde residen sus cercanos hay una copia de esto entonces no se sabía qué hacer cómo hacerlo en esta situación este nuevo portonazo en la comuna de San Miguel pese a que según las cifras oficiales los portonazos ciencerronas robos con violencia robos con intimidación han descendido en este periodo del año en comparación al pasado de todas maneras siguen ocurriendo este tipo de casos donde afortunadamente la víctima no sufrió lesiones vamos a revisar declaraciones por parte de una de las protagonistas de esta historia estamos hablando de esta madre que iba junto a su hijo que había pedido el servicio de aplicación y que fue testigo directo de este violento portonazo y también los antecedentes que entregó Carabineros llegamos acá y el joven no tenía para que le pueda hacer transferencia así que ni yo tenía efectivo y entonces me dijo ya que le hice la transferencia y empezamos en el empecé a hacer la transacción cuando de repente en su ventana aparecen tres tipos con pistola encañonándolo pero fue terrible y yo pude agarrar a mi hijo y arrancar el joven de acá al edificio me pudo abrir la puerta yo creo que fue todo un milagro porque no robaron nada a nosotros nada y al joven todo al joven cuando lo bajaron yo vi en el video acá el gallo lo manoseó entero le quitó todo cuanto pudo que había parte del auto y se fueron y se fueron pero andaban todos armados todos armados carabineros carabineros de la 12 comisaría san miguel esta madrugada recibe una denuncia por parte de una persona adulta quien señala haber sido víctima de un robo con intimidación de su vehículo a raíz de los antecedentes proporcionados por la víctima de testigos y las imágenes audiovisuales encontradas en el lugar es que carabineros siguen trabajando intensamente para lograr la detención de estos sujetos diversas indagatorias se están realizando en torno a este portonazo en la comuna de San Miguel todavía no hay detenidos afortunadamente la víctima se encuentra en buenas condiciones de salud pero sin su herramienta de trabajo nos trasladamos a la comuna de Pudahuel un grave incendio que incluso continúa movilizando a bomberos a esta hora de la tarde que comenzó cerca de las 3 de la madrugada todo esto corresponde a una fábrica de palets que está ubicada en camino Roque Pérez a la altura de Alejandro Dip a un costado del aeropuerto Arturo Merino Benítez las primeras llamas emanaron desde esta fábrica y que rápidamente se fueron propagando fundamentalmente por lo que se dedicaban la fábrica de palets había gran cantidad de madera y máquinas yales las cuales terminaron completamente destruidas con unas pérdidas ascendientes a 200 millones de pesos a raíz de que más de 30 carros de diferentes compañías del cuerpo bomberos de Quinta Normal llegaron al lugar y vieron que este incendio estaba absolutamente descontrolado alcanzó a propagarse a cuatro viviendas dejando a cerca de 50 personas damnificadas son más de mil metros cuadrados los cuales se terminaron incendiados cerca de las ocho aproximadamente se controló la propagación de las llamas pero había deficiente presencia de agua de grifos y por lo mismo lo que se estaba esperando por parte de los voluntarios es que bajara la carga de fuego con el fin de que así se pudiera controlar en un 100% de todas maneras han estado movilizados los voluntarios durante las últimas horas y esto no ha generado un humo tóxico hasta estos instantes revisemos declaraciones por parte de diferentes testigos vecinos del sector y también bomberos no tenemos grifos no es que aquí faltan faltan hartos servicios de que nosotros necesitaríamos los grifos encantarillados que no tenemos nada de eso pero en estos momentos necesitaríamos los grifos que los mismos vecinos sacando agua de sus piscinas la sequía los regadíos pero ni siquiera eso puede dar abasto nosotros ya sabíamos que esto en cualquier momento se podría quemar y podría haber superado daños peores no sé estábamos dormidos la que se despertó fue la mujer cuando me dice que se estaba quemando todo de vaina logramos sacar una ropita del bebé y pues todo se quemó imagínate no, no si yo vivía aquí en toda la esquina o sea yo era prácticamente como el cuidador y trabajaba también aquí reparando y haciendo cosas aquí pero no que si la mujer no se despierta nos quemamos vivos y nosotros también tenemos tres viviendas afectadas 25 personas damnificadas ¿hay bomberos lesionados o personas civiles? no, al momento gracias a Dios no tenemos ni una persona lesionada si tenemos que lamentar que una de las casas afectadas es de un bombero gracias a Dios lejos